ok recuerden estamos transmitiendo estamos grabando la apertura estamos esperando en la cifra de las ocho y treinta son los ocho y veinticinco son cifras muy importantes si vi es si vi un banco hoy está en problema otra vez otro banco más están Gracias por ver el video Ahí están, observen, es un banco republicano, o sea, un Republic Bank muy importante. Y miren cómo ha caído los últimos tres días. De tener un precio de 266 ya va por 35. Mucho cuidado. Tenemos alumnos trabados con Alcoa en 55, 53 y 51 en largo. Desconozco qué han estado mirando. Ya llevamos ya muchos días trabajando con los cortos y estableciendo que los cortos son los únicos que podemos hacer. Ya tenemos alumnos trabados en 55. No entiendo por qué abren una posición y la dejan overnight. Están trabados en 55, 51, 53 y un poco más, 53.04. Tengo alumnos trabados en... Todavía no entiendo por qué fallan tanto. Trabados en Bitcoin en 20, 900, 21, 300. En largo. No entiendo qué les pasa a ustedes. No entiendo. Pero tienen una cosa común todos sus alumnos. Están un poquito alejados de la escuela, para no decir bastante. Es triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste. Así que se los vuelvo a recordar, estamos transmitiendo con un broker para Cincinnati, la lectura, los cálculos que hacemos nosotros. Ellos quieren ver esos cálculos. Es indispensable que no abran cámara. Y si van a abrir cámara, no quiero distracción, no quiero mensajería, no quiero nada. O dale, nada. Tienen que estar vestidos profesionalmente. Ok. Si no están vestidos profesionalmente, ni abran la cámara, señores. No quiero una camiseta en la grabación. Así que les pido que presten atención. Es impresionante. Ayer cayó 60 por ciento. Hoy está en el Primarket. 47 por ciento cayendo. 47 por ciento. Esto es un banco. Un Republic Bank. Y está de casi 300 dólares hace tres días. Está en 37. Así que esto es serio. No se parece a lo del 2008. Pero lo que sí se parece del 2008 es que todo el mundo, antes de que sucediera, decía que no, 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 que todo está bien. Y eso es lo que están diciendo ahora mismo todo el mundo. Todo el mundo está diciendo no, 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 no. Esto no es igual que el 2008. Cuando ustedes vean que alguien rechazan, niegan, ya ustedes tienen que estar pensando lo contrario. Así que vamos a hacer los cálculos de la apertura. Ya salen las cifras. Trujillo, presta atención. Las cifras. Ya están saliendo las cifras. Ya están saliendo las cifras. y 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 así que hoy tenemos marzo 10 hoy es un día muy importante muy importante muy importante y que vamos a hacerlo manualmente vamos a buscar tenemos ya apertura positiva de open en 47 59 y ayer teníamos un cierre que no lo notamos trata de buscarme en cierre de ayer porque creo que hicimos uno venga ayer estábamos en 47 60 maestro así que casi casi en 47 59 casi nada ok vamos a buscar los datos primarios en 54 87 45 35 y y más 20 50 15 es es correcto maestro una hora una hora da la entrada al alumno no me demores mucho porque tengo el mouse parado no tengo el cojo todavía maestro y no estamos estamos grabando no estamos grabando es twitch tienes que hacer muy checklist por favor si te estoy pidiendo ayuda desde hace rato tienes que hacer todo tienes que hacerlo todo entrar y pedirle cojos recordármelo bien todo lo tienes que hacer esto es lo que yo quiero que hagas vamos ponte las pilas porque no 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 podemos estar así todavía 51 estamos en horas una hora los números están correctos maestro ya hicimos una hora vamos en 30 minutos a todos ellos los reciben automáticamente pero al final alguien tiene que hacer los cálculos estamos en 48 10 48 10 la bitcoin como se está moviendo señores a estos 30 minutos revisa de más 20 por favor en la anterior regresa a 30 minutos está parra en la clase presente maestro y qué te pasa trujillo 30 minutos en más 20 que me pides que revisen 48 07 es bueno bueno ahorita era 48 0 9 ahorita era 48 75 horas 40 73 no también no te me vayas en esa línea ahora que están modificándose todos los promedios ahora mismo no me hagas mirar para atrás por tres centavos que cambian automáticamente observa los números 48 20 y 47 47 y mira de más 20 47 84 y la miras dos veces ya cambiará así es correcto los números más 5 5 5 48 21 47 en 42 necesito que alguien me mire los mercados que está pasando con los mercados que vuelven a caer bueno mírenme los mercados el don yo en 80 puntos abajo más por 30 puntos abajo mírame la gráfica y dime si hubo un repunte a las 8 y 30 para un repunte pero volvieron están volviendo a caer volviendo a caer eso es lo que me preocupa los psiquiatras financieros para dime qué estamos haciendo 47 27 que trujillo está mirando otras cosas 47 76 es correcto maestro algo está pasando con mí teclado es un teclado es un teclado que ya necesita ser sustituido y 48 35 47 39 y 47 87 es correcto vamos a ver están correcto nuestro vamos a buscar refrescar refrescar 1 57 un poco más alto que ayer pero no tan no tan no tan alto previsen los datos del primar que del índice que me estás dando números que no veo en pantalla acabo de refrescar la página y me dice 85 puntos abajo el don jones 65 entonces está 85 85 85 no estoy viendo todavía de nada está moviéndose arriba recuerda que esa página tiene 15 minutos de atraso para ti nada está positivo el nasda 100 que está positivo ahora sí tengo el don jones 55 puntos abajo se está recuperando así que tenemos un aumento vamos a ver el ensay tenemos aquí 82 82 observen ayer la cultura la cultura contra la cultura contra vela vela no sé si esos datos están correctos eso me los trajo me los trajo paga y ahí hay un error pago selva no puede haber 19 centavos acá así que necesito que me revises y eso es lo que yo quiero que tú prestes atención paja porque no puede existir 19 centavos para una vela de horas no 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 hay hay un error de captura así que paga ahora mismo busca a las 9 de la mañana que teníamos en esa en ese promedio que me diste que me diste 51 67 50 55 y 51 11 así que necesito que me revises eso porque da ya 112 19 centavos 19 centavos así que revísame bien eso así que vamos a así que vamos a a ver nada está arriba 35 puntos trujillo estás dando información errónea estamos 40 puntos arriba escúchame estoy haciendo lectura presta atención tus números están muy malos me diste el negativo 65 están malos tus números tienes que buscar dónde conseguir lo más real time que tú puedas tu mente 15 a mí me diste el negativo a través sé si el que ha sido quiero que preste la atención a ir sí 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 que tenemos 82 centavos y que tenemos que buscar 82 centavos mínimo Bueno, vamos a ver qué tenemos. Vamos a buscar velas de día. Son las 8 y 43. ¿Dónde yo compraría? Vamos a buscar. ¿Dónde voy a comprar en velas de día? Ayer evaluamos entre el mínimo de la vela anterior y bandas del Bollinger. Esa línea que tienes ahí es ese número. Calcula, 46.90. 46.90 hasta ahora. Vivi. ¿Dónde voy a vender? ¿Dónde voy a vender? ¿Ema 3? No, no me puedo ir por Ema 3. Tengo que buscar algo que sea. Algo que sea. Y donde único veo sobre compra es acá. Voy a buscar Ema 50. Ema 50 porque Ema 50 y 20 están ahí. No voy a sacar dos datos. Y Ema 20. Así que dame los datos. ¿Qué habíamos dicho de 46.52? Ese era el número del mínimo de ayer contra las bandas y las bandas del Bollinger. Ese fue al mínimo, el promedio. Entonces tienes que hablar correctamente el español. Es el promedio de entre el mínimo de ayer y las bandas. Ahora sí, dame los números. El promedio de hoy y las bandas del Bollinger es 46.16. No, 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 no. Estás leyendo mal. ¿Qué te pasa? Enfócate. Quiero las bandas y el mínimo de hoy. Sí. El promedio de hoy. No, no, no. Dame los dos números que me tienes que dar. Yo estoy calculando el promedio ahora. Tú me tienes que dar bandas. No sé qué te está pasando hoy, Trujillo. Tú me tienes que dar las bandas y el Day Low. No me pronuncies la palabra promedio. Yo soy el que estoy calculando el promedio. Dame las bandas. 45.43. 45.43. Dame el otro. 46.90. Eso es lo que yo quiero que tú me des. Y a lo demás lo calculo yo. Dame lo que le toca ahí. Paga. Es correcto. Es correcto. Necesito que se pongan para esto. Si no, nada más trabajo con Trujillo. Ya volvamos con 48.37, señores. Enfóquense. Vamos a los números. 49.56. Y 50.16. 50.16. Correcto. Así que vamos a buscar velas de hora. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en zona de devaluación. A partir de ahora estamos hablando de ese término y tenemos apertura y cierre casi de un centavo de diferencia. Miren ahí las líneas. Así que ¿dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? Una vez más. Bandas y el mínimo del día. Bandas y el mínimo del día. ¿Dónde voy a vender? EMA 20. No, no puedo vender EMA 20. Miren para la derecha. Miren a la derecha. ¿Cuánto vale mi pecado ahora? Escúchame, Odaly. Mírame a la derecha. No puedo perder más tiempo. 48.44. ¿Cuánto vale EMA 20? Y esto es para la apertura. Mírame a la derecha. No me desgasten con esto ahora. Esto no es una clase. 76 y estamos en 44. Tú me vas a decir a mí que nada más hay 28, 30 centavos en la apertura. Mírenme a la derecha. No tiren piedra acá. Así que ¿dónde vamos Trujillo? Contra EMA 20 y EMA 50. No, claro. Hoy contra EMA 50. EMA 50. Miren a la derecha. Dame los números. 46.31. Más. 46.90. 46.90. Es correcto. Y el número siguiente EMA 50. 49.88. Ese es el número. Es correcto. Correcto. Y si miran el cálculo de vela de día, eso es un número bien calculado. Pero me crean 48.76 y me mueven un dólar ahí necesariamente. Y ustedes no se dan cuenta de eso. No, esto tiene que ser pragmático, algo que sea realista. No podemos marianos aquí mismo, el ejemplo vivo. Estamos en expansión. ¿Dónde voy a comprar? Vamos. ¿Dónde voy a comprar? Todo lo que se pone bajo las bandas. No. ¿Dónde voy a comprar? Oh, esa es la banda. Pensé que era EMA 20. Santos 7. Sí, esa es la banda, maestro. Así que todo lo que esté por la banda, ¿dónde voy a vender? Por el EMA 50. Todo lo que se pone. EMA 50. Miren a la derecha. Así que dame los números. Mandas 47.6.9. 47.6.9. EMA 50.49.12. 49.12. Ok. Ahí hay una divergencia. El color de la entrada de datos está diciendo, tengo una divergencia. 49.12. Tengo una divergencia. La voy a eliminar. Voy para EMA 200. EMA 200. Es fundamentalista la apertura. A 200 es 50.07. Ahí está. Una divergencia. No voy a entrar en quedarme ahí. La dirección es a la alza. Eso es lo que es la figura que yo tengo ya mentalmente. Así que a la alza tenemos que buscar el mejor destino. Para la apertura. Que va a ser fundamentalista. Ya sé que podemos llegar a 50.07. Ok. Y. Si ya. Y ya aquí estamos por encima de más 50. Así que. En 30 minutos va a ser lo mismo. Va a rebasar 50. Y va a buscar 200. Así que. Ya estoy muy sobrecomprado. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? A ver. Hay alguien que dice. Está mirando lo que está diciendo la gente. Escúchame. Hay alguien que está diciendo que los datos del día están mal. BB y BBB. Vamos a ver qué datos me diste. 45. 45. BBB es 45 y me diste es 47. Enfócate. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? Revísame eso. BBB de la vela de 10. 47.17. Tengo BBB de día en 45. 42. Para. Esta es tuya. Trujillo se equivoca todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No pueden traerle esa sorpresita. No, 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 no. Todo el tiempo se equivoca Trujillo. Y ustedes están ahí mirándose. No sé qué estamos mirando, pero estamos ya contra el hielo. Velas de 15, velas de 15. Así que necesito que presten atención porque se nos va la gasolina. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? EMA 20. EMA 20. ¿Dónde voy a vender? EMA 200. EMA 200. Vamos a ver cuánto vale 200 y dónde está 200. ¿49, 93? No. Para una vela de 15 minutos yo tendría que esperar más de la apertura. Más. Calculen. Estamos calculando el primer swing de 30 minutos. O sea que podemos movernos en menos de 30 minutos. Vamos a necesitar un poco. Esta es la apertura. ¿Dónde estoy yo aquí? Y tengo EMA 50. Así que lo que más puedo hacer es una combinación. EMA 200. EMA 250. Dame los números. EMA 20. 47, 91. Y el otro es. 49, 92. Y 48, 28. Siento que alguien revise. Es correcto. Así que estamos ahí mostrando muchas divergencias. Aquí estamos ahora. 200, perfecto y 50. ¿Dónde voy a comprar? Todo lo que esté por debajo de más 50. Vamos. Dame los números. 47, 91. Seguro que es el mismo número de EMA 20. ¿Qué? 47, 91. Confío si es el mismo número. Sí, maestro. A ver. Dame el número de 200. 48, 85. ¿Es correcto? Correcto. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? Dame los números. David Blanchflower has been a lot of acclaimed for questioning a much more fragile labor economy than some of the enthusiasts. 48, 7, 3. Bloomberg, you know, I think the economy is really high. So I'm really not on Danny's page there. And I also know that he has been very negative on the rate increases. But, you know, purely from a financial stability perspective, you can say that the rate increases make sense. ¿Dónde voy a vender? No podemos hacer otra cosa. No tenemos otros datos. Dame los números. De más 50, 48, 02. 48, 52. Tenemos 47, 47, 49. Vamos a buscar las líneas de resistencia y las líneas de soporte 49, 29. 49, 49, 29, muy bajo. ¿A lo que está haciendo el mercado? Bueno, aquí vamos a eliminar esto para no crear confusión. Así que eso es lo que estamos teniendo. Tenemos origen y destino. El origen y el destino. En velas de hora. Así que tenemos acá. Vamos a revisar. En velas de hora. ¿Dónde vendo? EMA 50. EMA 50. EMA 50. No está mal. No puedo calcular 49, 88 contra 48, 44, más de un dólar. No puedo considerar que pueda dar más. Así que esto es lo que vamos a traer. Esto es lo que vamos a traer. Estamos en... Todavía en velas de hora. Estamos aquí en zonas de expansión. Así que tenemos que traer la figura esta. Esta figura. Esta es la figura que tenemos que traer. Esto es lo que tenemos que traer. Así que estamos acá. Y este es el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Qué número es el rango? 47, 49 a 49, 29. No, 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 no. El rango. Ese rango. Ese rango. ¿Cuál es? Vamos. El máximo. Trujillo. Dispara. ¿Qué parra está perdido? El máximo fue 49, 29. Ok. Y este es el número que vamos a tener. Ese es el número que vamos a tener. Este es el escenario que vamos a tener. Estamos ya saliendo de resistencia. Va a producir ruptura fundamentalista. Y va. Después que haga este swing. Este va a ser su zona de soporte. El mismo rango. Máximo. Así que. Y ahora vamos a preparar las gráficas. Así que. ¿Dónde está? Viste el computadora. A ver cómo está. Viste el computadora. Ok. Esto es lo que tienen ellos. 46, 98. No está mal. 51, 14. No está mal para el día. Va a ser superado. Así que. Pero tienen ya. 46, 98. Está bien. Tenemos 51 centavos de diferencia. Está bien. El destino es diferente. Porque nosotros vamos para la apertura. Y ellos van más allá. Y va. La mitad de lo que avanzamos. Lo que avanzó hoy es negativamente. 6 dólares. Así que vamos a tener 3 dólares hoy. Que sería corregir todo lo que pasó ayer. Todo lo que pasó ayer. Lo vamos a corregir. Y ella. Ayer tuvo. Ayer tuvo. Ya estamos ya. En 48, 35. Y correcciones. 49, 10. Así que. Ya hemos aumentado ya del mínimo. El mínimo. 46, 90. 47, 48. Un dólar y medio. Perfectamente. Vamos para. Para 49, 10. Perfectamente. Vamos a superar la corrección. Así que vamos a preparar las cámaras. Recuerden. Que no pueden abrir cámaras. Si no tienen. Si no tienen forma profesional. No lo abran. Voy a apagar. A las 9 y 30. A las 9. Para las 9 y 25. Voy a tener. Apagado ya la. La. La opción de ustedes. 48, 25. Mucha presión. Vamos bien. Ahora lo que tenemos que ver. Trujillo. Comunícate con Ocho y pregúntale cómo está el niño. Vamos. Dile que estoy preguntando por cómo está. Entendido. La opción de ustedes. La opción de ustedes. la agregaron 311 mil empleos y esperaba 225 mil si fuera sobre el entorno 225 mil eso iba a mostrar un riesgo de recesión si mostraba 517 cercano él iba a mostrar un sentimiento de que la inflación iba a ponerse un poco todavía más difícil así que ambos extremos iban a crear colapsos pero entramos en un intermedio mejor aumentó el único en un race o sea en la tasa de desempleo aumentó aunque haya aumentado 316 311 aumentó hay que leer la cifra de los campesinos el empleo de los de la de agrícola porque eso es lo que ahora empieza a aumentar mucho lo que empieza a abrirse la primavera así que vamos a ver qué está haciendo ahora ahí presión qué volumen estamos teniendo un volumen un volumen bastante alto para el primar que 4.000 a ver 4.300 tenemos bastante volumen bastante volumen bueno ya lo que ustedes están diciendo estos son los psiquiatras vamos a ver tenemos 48 09 48 09 48 09 cotizando el vi 48 09 necesito que presten atención el as y el big no podemos entrar no pueden entrar con diferencia de ese tipo de 25 26 centavos no lo hagan nunca no importa no lo hagan nunca ok vamos a que llegue al rango de 10 centavos no tengo ningún interés ok ahí voy a explicar algo voy a explicar algo un poquito aprovechando que son las 9 y 4 voy a explicar algo en las nóminas para empleo agrícola creció muy fuerte más de lo esperado así que eso es lógico porque estamos ahora comenzando la primavera ahora no quiero mensajes no estoy dando clases no hagan eso no escriban mensajes sigue con la infección trujillo no hagas eso abre el micrófono explica que lo que está teniendo ya me comunica con ocho más entonces ahora el micrófono es lo que tiene que decir porque si no no nos enteramos los que vean la clase después tiene infección en el oído que es bueno ayer explica en algo que cometemos con mucho error acá cuando hacemos barbeque conocemos carne asada en el patio y limpiamos estas cocinas con cepillos de alambre y estas partículas de metal quedan pegadas a la carne la gente se la come y sobre todo los niños empiezan a sufrir dolores de oído dolores de oído y de pronto tienen un pedazo de alambre caminando contra el oído porque nos trago así que no va a operar hoy llevo una semana complicado con el niño una semana una semana así que vamos a organizar lo que estamos teniendo en pantalla y aquí los escenarios pueden ser diversos no hay no hay promesas aquí no hay promesas ok aquí no hay promesas aquí estoy viendo un récord mínimo que fue a las ocho y tres 6.300 con un mínimo de 46 90 no pierdan de vista eso son un récord es un récord ok ya voy a quitar el enlace no quiero más pico entrando así que eso tengo que mantenerlo y tengo que mantenerlo en línea puede hacer una apertura o venga apodado va a ser muy desorganizada la apertura pero va a ser con mucho volumen y ahí va a entrar todo todo aquel todo aquel que no tiene idea de lo que está haciendo más de la mitad de las personas que entre en la apertura más de la mitad de esas personas no saben lo que están haciendo más de la mitad no lo duden 85% no sabe lo que están haciendo así que voy a operar con las speaking con las técnicas rápidas ok 48 01 de un máximo de 48 48 48 47 97 miren la vela del día de acoba miren la vela del día de acoba vuelve la apertura y es algo que no va a ser bueno la apertura es 47 59 y el rango mínimo es 47 49 10 centavos por debajo ok observen un minuto dos minutos en más 200 y de más 50 en más 50 en tres minutos en 5 de más 50 observen las 45 40 40 41 41 51 42 42 42 43 43 41 42 42 43 Gracias. 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 héctora. paseamos a 18 años con 25 años con una escasa obra que es brindarte de vida con dos años con un dos o dos años con uno que чистa etus y de una luz Jelly qué escena tengo que transmitir la de la pantalla izquierda como la cambio capto vamos trujillo donde dice source maestro al lado donde dice es al lado derecho tiene sobre donde dice tc 2000 es ahí la debes de editar no edita la dale clic derecho tiene que estar pero tiene que tenerla aquí el cerebro encendido completo tú eres el experto en marketing dime qué hago no remueve la darle remove vale que sí y vamos a agregar un source display captur display captura río no me entra a nadie más no sé cómo pueden entrar si no tienen el enlace alguien está entregando el enlace y eso no lo pueden hacer vale en display captur o puedes tomar el window de tc 2000 o sea puedes tomar toda la pantalla o solamente tc 2000 dime que tengo que ser display capturó toma toda la pantalla ponle tc 2000 dale ok y ahí selecciona ya la pantalla display selecciona que es play es no no ese no es es el que tenemos es el primer esta misma pantalla que donde estás transmitiendo tc 2000 a ver explícate tiene que tiene que tener mucho cuidado que son las 9 14 explícate correctamente esa es la pantalla que quieres transmitir la de tc 2000 ok tiene que explicarte correctamente porque lo que no podemos estar aquí que ya en twitter estoy viendo esta pantalla ok y eso tenía que tú haberlo verificado y yo no descubrirlo en el en el pp room ok esto esto es tu tarea esta es la tarea tuya las redes son tuyas así que aquí tenemos vamos a buscar estamos en por debajo de mavent en todos estos promedios que son los promedios que son 1 2 3 5 minutos estamos por debajo de zona de expansión o sea está devaluando se terminando siendo sobrevendida estamos en un minuto sobrevendida muy sobrevendida en dos minutos en tres minutos muy sobrevendida en cinco minutos muy sobrevendida alguien me puede ayudar porque estoy diciendo que estoy sobrevendida en esos cuadras en esos cuatro promedios alguien me puede decir porque estoy sobrevendido porque además en cuerdas están sustituyendo a las bandas exactamente porque miren lo que hace la canción del mercado en las cuatro en las cuatro doscientos cincuenta 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 y cincuenta y empiezan a comprarla así que sobrevendida y empieza a ser comprada así que aquí tenemos que buscar canción aquí tenemos que buscar reacciones reacciones vamos a ver preparando la herramienta que hago aquí tan lejos del teclado que con cien es 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 son muy rápidas ya que son muy rápidas ok estoy modificando uno explique ya todo está limpio todo está listo no mi tecla f1 es cancelar todo lo que esté puesto como del limitado o no ha sido cerrado aquí hay algo que ustedes tienen que entender cómo imaginar que pongo una orden open market y estos son los inconvenientes de los open market hoy yo tengo ahora miraciones en open market ahora mismo tengo en 48 10 tengo 200 acciones ok en 48 19 tengo 100 acciones en 48 22 tengo 104 acciones 48 35 tengo sí y eso no llega a mí el mercado está en 48 10 y yo pongo una orden open market contra 48 10 mil acciones que hace la computadora completa la orden pero va a ir subiendo hasta que se compete y si la última está en 53 me completa en 53 las últimas 100 y cuando me hace un promedio estoy en 49 99 para que ustedes puedan usar el open market ustedes tendrían que estar comprando 10 acciones pero si ustedes van a comprar 100 y en el primer en el nivel que está ahora 48 0 4 nada más están ofreciendo 50 el sube al próximo 19 hay otras 15 después sube a 35 que hay otras 3 ok por eso por eso que no se puede usar porque cuando usted pone una orden de 300 en el piso ahora mismo tengo 100 nada más en 48 19 ahí en el as que no tengo 100 no tengo más y en 48 24 tengo otras 100 y pero tengo en 31 otras 100 y en 49 tengo otras 50 y usted quiere comprar 300 y dice que las voy a comprar tú no es por esto límite y él empieza a comprar arriba buscando arriba todo lo que estén ofreciendo para completar tus 300 y usted y termina en una pesadilla no se hace eso no se hace no se hace no se hace usted quiere comprar 50 acciones y todas las órdenes son más altas que es en uno perfecto pero los operadores que tienen puesto la orden y les dio una instrucción al broker que diga toda o nada y usted está tratando de negociar 50 pero todo el mundo está sentado en 300 porque hay que tener 300 acciones abiertas en una orden limitada para que pueda usar la función toda o nada no me dé picadillo aquí de 33 23 5 no hay gente que operar 300 500 mil todas o nada si no se produce todo el volumen no no entran y ustedes están comprando 50 y entonces dicen que tengo alante dice todo nada y tiene 500 y el siguiente tiene 300 y 10 de centro y así cuando ustedes cuando cuando el broker me encuentran una que está disponible estas tres dólares arriba no por eso la unidad 27 es muy compleja muy compleja y ustedes tienen que empezar a buscar bibliografía vídeo traducir estudiar hay o hay las más populares son limitadas open market y los stop los stop limit que no se stop limit que uno dice quiero comprar en 48 10 pero máximo 48 15 ok quiero vender en 49 máximo 48 95 y le da un gran gol así que tienen que tener mucho cuidado con los open monkey así que vamos a ver cómo se comporta esta semana vamos a ver si llegamos otra vea a 51 que es tema 20 51 y más 20 así que aquí estamos vamos a buscar que vuelva el mercado ponerse por encima de 20 para que pueda llegar aquí va a tomar mucho tiempo va a ser muy largo el camino pero hay alumnos que están trabajados en 55 53 0 4 y 51 santo cielo todavía no entiendo cómo es posible que abran una posición y la dejen over night como es posible que estemos haciendo todos los días entradas secuencias de entradas y cierres contra determinados factores rechazos del máximo lápidas orden limitada todavía no entiendo no entiendo por qué se desvinculan con la escuela porque ayer mismo el último alumno demostró que de las 50 clases que hemos dado 48 hemos hablado de ese índice de ese nueva alerta y no lo había visto no entiendo por qué no entiendo por qué no entiendo por qué usted usted aquí vuela un par de clases y no pasa nada usted vuela aquí 10 clases y usted ya está perdido usted vuela el 20 por ciento de las clases de una semana estamos dando 2 clases por día mínimo con 5 son 10 10 10 clases el 20 por ciento de 10 cuántos son dos clases usted vuela dos clases y usted está ahí usted pasa del 20 por ciento y en cualquier escuela en los estados unidos lo suspenden lo sacan del 20 por ciento de ausencia ya que usted dice que usted no puede aprender nada así es la vida ya que hay personas que en una semana han violentado toda la semana porque no tienen no tienen como sacar 10 horas 12 horas de las 36 que les sobran que no duermen y no trabajan son 168 por la semana duermen 56 trabajan 40 todavía te quedan 72 sobre mirando el cielo qué y no 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 y en las vico y tenemos muchos alumnos trabajo con labios y llevamos llevamos no entiendo por qué pretenden conseguir si llevamos desde el día desde el día 2 de marzo estamos a 10 son todas estas velas cayendo a votación de matriz contra 9 otra acción esto es una rotación que no puede ser no puede ser eliminada estos tres contra nueve en velas de día cuando rotan rotan que hace un alumno comprando y dejando una posición comprando ni ni para no no puede si estás mirando una vela del día no puedes comprar ninguna vela porque estuvimos haciendo clases específicas en este entorno hasta que hizo cultura de 50 y lleva tres días cayendo pero se desvinculan mucho no sé cómo yo los puedo convencer no se desvinculan mucho ahí tenemos la misma creación del mercado la apertura los anuncios 7 y 45 8 y 15 8 y 30 y haciendo ahora ya estamos ya a tres minutos así que la apertura más voy a apagarlos a ustedes vas a cambiar de grabación explícate parar esta grabación inicial no no para nada no no para nada no puedo estar en esta tragedia para nada por estar en esta tragedia esto ya yo me disvinculo de la escuela usted van a estar mirando pero ya te queda todo desvinculado no hay no hay como que yo esté pensando en grabar nada cambiar grabación para nadie lo único que voy a hacer es eliminarlos a todos ustedes que puedan ser comentario trujillo alguien abre la cámara y no está vestido apropiadamente lo sacas no puede haber nadie está todo el mundo no quiero que la imagen que queda en el vídeo cuando estos señores la vuelvan a ver no quiero que estén andy vestido en la propiedad mente entendió más vamos a ver qué escenario no venga a un open got down tan pronto el as y el b y mire dónde están 47 72 48 24 52 centavos eso no es apropiado tengo 48 24 100 acciones tengo 47 72 300 y ustedes van a ver esos dos operadores que son muy hábiles ustedes van a ver cómo va a venir alguien y va a tomar esas dos órdenes porque así el mundo está lleno así el mundo está lleno sí 9 y 29 9 y 29 nos quedan 40 segundos 47 94 100 48 30 500 allá arriba tengo 500 contra 100 abajo y empiezan a negociar y empiezan a negociar apertura apertura ap tenemos apertura ap todavía sigue habiendo mucho espacio entre las y el beat 48 12 48 apertura ap así que vamos a buscar el rally para movernos en largo si rompe a 48 19 49 48 11 no tenemos nada 47 75 estamos buscando el mínimo de swing no puedo no voy a hacer nada 10 centavos no voy a hacer nada no tengo nada contación 3 contra 9 contación 3 contra 9 no voy a hacer nada nada comprando están comprando 47 64 tan fuera de las bandas muy vendidas están comprando ya tengo 9 centavos comprando están comprando van comprando comprando alerta cierre de alerta comprando cierre de alerta negativa siguen vendiendo 47 49 mínimo calculado rechazando mínimo calculado no tengo ningún interés todo está negativo contación 3 contra 9 en 15 compra lo 3 de compras muy grande ahora lo que compra muchas compras muchas compras en el piso muchas compras muchas compras muchas compras muchas compras ventas igualando ventas mínimo 47 el mercado o pingar down hizo un pingar down haciendo lo mismo como en zona de los mínimos zona de compra zona de compra sólo de compra comprando 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 62 comprando 62 69 60 68 73 comprando comprando más comprando más tengo alerta y 64 y un tercio tengo 64 y un tercio señores 64 y un tercio 64 y un tercio cerrando cercando 56 cercando 56 cercando 56 56 en falta un poco 56 cerrado perdida en el primer swing mínimo comprando 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 vamos comprando 54 y un cuarto son ahí vamos comprando comprando la mitad de la posición de ahorita no tengo la mitad 48 12 mi nivel para comprar masivamente 45 mi costo 45 mi costo no bueno vamos a dejar que mueva en el rango 47 49 todo lo que esté abajo se compra de eso 45 no me entiendo mucho no me quedo cayendo 22 comprando, 22 comprando me quedo cayendo comprando 31 otra vez 12, 17 y ya está igual, ya está balanceado, que no afecte y el bit si bien un lote grande de venta, voy a cerrar, competida neutral, las mismas compras, las mismas ventas más compras 22, vendiendo 22, también tendo 22, mucho vendiendo 22, tengo ya un límite ya para 15, 15 comprando 15, 22 cerrado, pérdida tenía que haber abierto corto, no, 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 no imaginé que las velas de 15 minutos estuvieron para corto como en el mínimo de la vela en el mínimo de la vela mínimo de la vela negativo mínimo de la vela mínimo de la vela 46, 90 acaba de tocar 46, 90 el récord mínimo el récord histórico de ahí observen observen la gráfica récord récord mínimo del pre-market tomado y conquistado 46, 90 no, no lo mejoró comprando 46, 15 47, 15 voy a comprar voy a entrar con el mismo tamaño de lo que cerré para recuperar rápidamente los negativos los dólares que tengo en negativo está muy alto el volumen 11,000 11,000 15,000 por minuto son muy altos así que voy a abrir con 3,000 47, 15 47, 15 47, 15 orden limitada 47, 15 47, 15 47, 15 47, 31 esa área la voy a comprar no, 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 46, 92 el mínimo histórico 90 92, 92 95 rechazame 90 acaba de mostrar un nuevo récord un nuevo récord y no y fallamos en el corto fallamos en el corto fallamos en el corto así que espero que alguien haya hecho un corto contra promedio porque no estoy haciendo eso 46, 66 ya estoy muy fuera voy a empezar a comprar ya ya estoy muy afuera estoy comprando 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 vamos costo 78 46, 78 patas largas todo lo que entre en 60 lo voy a comprar todo lo que esté en 60 lo voy a comprar por debajo de 70 lo voy a comprar todo 60 lo voy a comprar todo todo lo voy a comprar en 60 todos los mínimos los voy a comprar a partir de ahora todos los mínimos los voy a comprar todo lo que esté en 60 voy a comprar todo lo que esté en 60 contra 47, 49 ese va a ser su nivel de resistencia el mercado sigue cayendo hizo un open gap down teniendo teniendo un número positivo de presión interesante de haber estado 300 puntos negativos le faltan un par de veras de 5 minutos le faltan un par de veras de 5 minutos todo lo que esté por debajo de 60 lo voy a comprar rechazando mínimo de 5 minutos no la apertura del día 47, 59 así que hizo una peli volvió la apertura vamos 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 47, 49 el mínimo de rango hasta ahí termino positivo muy positivo muy cargado tengo 73 73 73 cierre vamos 73 73 cierre vamos 73 cerrado señores break even 73 necesito un par de veras más de 5 minutos break even 73 73 73 comprando 73 comprando 73 comprando 73 señores el mercado sigue negativo muy negativo muy negativo miren el corto que hemos perdido yo lo perdí el corto que he perdido así que el 46 90 era una guía era la única guía que teníamos en esta apertura fundamentalista la única guía que teníamos aquí tengo acumulado negativo en dólares un poco y en centavos así que no tengo nada positivo todavía el mercado cayendo y estamos en 46 39 apoyarle mi espalda están vendiendo santo cielo ambos están vendiendo todos lo están vendiendo y lo están comprando también y está ya en 52 la compra interesante la apertura todo el mundo interesante necesito un par de velas en cinco minutos 60 60 60 60 60 60 están vendiendo tengo la alerta de corto en cinco minutos todavía abierta todavía abierta y no la entra y no la usé 60 60 60 están vendiendo mucho 60 60 están vendiendo mucho 46 88 la apertura en cinco minutos están comprando mucho comprando mucho comprando mucho impresionante la vela de hora impresionante impresionante comprando 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 51 52 comprando 51 52 comprando 51 52 50 50 22 vamos comprando 51 52 950 vamos 51 52 necesito 51 52 un centavo por encima de 51 comprado 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 52 52 52 vamos vamos comprado 52 52 52 vamos vamos 52 51 comprado 51 comprado dame 52 también 52 a los 51 comprados 52 dan un centavo más 52 necesito 52 necesito 52 estoy mirando la vela de 10 minutos 52 vamos dame 52 dame 52 comprado 52 hay un buen volumen comprado 52 vamos 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 que estamos hasta el tope 63 64 tengo 64 tengo 69 69 tengo 69 tengo 70 tengo 71 73 tengo 73 73 73 73 73 69 69 y cierro 69 y cierro 69 y cierro 69 y cierro vamos que vamos para 47 49 69 cierro vamos 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 y nosotros soy 하나 de televisión nos vamos vamos a ver si continúe da la posición para cooperación vamos sigo comprando sigo comprando sigo comprando 73 73 a amo reducir a la pasión 73 vamos comprando 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 estamos estoy��는 estamos comprando vamos comprando 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 a mi 88 para comprar da mi 88 para comprar a mi 88 para comprar 88 comprado 7 y 8 comprado 88 comprado 88 comprado 88 comprado ya tengo ya bastante volumen vamos 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 88 comprado tenemos 88 comprado y me subió un poquito el costo pero no importa estoy bien vamos bien a necesito 47 40 y termino igual que ayer 47 40 y termino igual que ayer vamos tengo 47 01 estoy vigilando 47 de 0 147 90 46 90 90 90 90 cerrado 90 cerrado y se quedó en 90 impresionante cerrado en 90 y 90 90 90 capturé muy bien la vela de 10 minutos la única que me daba y ya tengo finalmente la vela me falta todavía una vela más de 5 minutos comprando 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 estamos en 73 73 73 wow no cierras en 90 y se te van esos 20 centavos vamos que ya estamos en positivo estoy en positivo en dólares mucho más que en centavos vamos vamos 90 90 comprando 90 comprando 90 donde mismo vendí comprando 90 donde mismo mismo vendí 90 90 no voy a comprar por debajo de 90 muy arriesgado quiero evitar que terminar en un retroceso contra de más 20 con un minuto y en dos minutos y 9 contra tres minutos y el mercado está haciendo lo mismo se sobre compró contra de más 50 90 90 90 90 90 no voy a comprar nada por debajo de 90 no voy a comprar nada quiero confirmación están vendiendo mucho comprando mucho los mismos lotes de compra no uno venden 10.000 es venden 10 mil y otro compra 10.000 bueno es lógico que alguien compre lo mismo que venden los así que vamos 90 comprado 90 90 90 90 90 90 comprado 90 y me completaron toda la orden porque vino un máster y vendió ahí todo lo que yo estaba comprando vamos 90 90 90 90 90 93 tengo 93 96 ya tengo 96 ya tengo 99 ya tengo 99 o 47 ya tengo 47 rompe el máximo están superando el máximo 4701 vamos que voy a terminar igual que ayer estoy muy bien tengo un buen volumen vamos tengo un buen volumen en velas de un minuto estoy muy cargado muy cargado necesito 47 47 49 mirando ahí tiene que tiene que encontrar resistencia en 52 minutos en el mínimo siempre hace lo mismo retrocede al rango máximo o mínimo calculado necesito 46 98 46 98 46 98 98 98 99 99 99 vuelve a la apertura vuelve a la apertura volvió a la apertura 46 06 47 06 volvió a la apertura 47 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 y ven 47 y ven subiendo 47 47 47 47 47 47 vamos 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 no puedo subir más no puedo subir más tengo 13 47 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 45 50 5 todo la posición que estoy ahí en zona de resistencia 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 estoy ahí cerrando limitado 0 5 no puedo usar losess Peak 0 5 05 cerrado 05 cerrado no me dejaron miraciones abiertas miraciones todavía tengo miraciones 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 cuánto tengo miraciones miraciones en migraciones en migraciones miraciones todavía me queda miraciones me quedan comprando 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 ya estoy muy alto ya cuál es comprando 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 vamos comprando comprando estoy comprando de 300 300 comprando 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 estoy comprando 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 vamos comprando 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 y tengo que programar teclas aquí de 25 y 50 no tengo ninguna comprando 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 47 25 47 25 estoy en 20 en cierre comprando ya tengo 3600 acciones compradas 27 27 27 25 25 vamos hoy vamos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ya estoy ya muy sobrecomprado estamos para 47 estamos llegando a 47 donde siempre hacer el retroceso en swing negativo en su impositivo va a los rangos calculados 47 estoy 47 25 estoy en 25 todavía estoy en 25 25 25 25 25 25 miren 40.000 acciones en esa vela señores uy esto está fuerte 25 25 25 aquí voy a ver un aquí vamos a ver un zoom muy grande 45 vamos 49 volviendo 49 volviendo 49 vuelve a rango donde hace siempre lo mismo aquí voy por contra 49 49 49 vamos otro muy 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 vamos vamos 8.100 acciones compradas señor esto es muy alto muy alto 8.000 8.100 quiero 300 más quiero 300 más quiero 300 main 39 no deje entrar a nadie no deje entrar a nadie no sé por qué está entrando alguien alguien está entregando el código no no entre nadie vamos 47 47 47 47 47 bajando 45 45 45 vamos señor estoy muy alto 9.100 acciones 9.100 acciones 9.100 acciones 9.100 acciones 9.100 acciones 9.100 acciones vamos 9.000 acciones necesito 300 más 300 más 300 más 300 más y sube 55 55 el bici sube 55 el b el b el b el b b el 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 b cuéntame stop limit vamos estamos en la apertura ya en el rango 40 y vamos señores volvemos uy cómo está esto 97 47 97 no estamos bien vamos uy como estoy con el positivo uy señores no tienen idea uy vamos 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 que aunque me falta me falta me falta me falta mucho me faltan muchas tengo todavía abiertas inspiraciones vamos a inspiraciones vamos vamos cerrando 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 vamos vamos cerrando 40 40 vamos vamos cerrando todavía me quedan abiertas cerrando 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 35 35 dame 35 cerrando cerrando todavía tengo 3.000 abierta y no tengo volumen sus 30 30 30 30 30 35 30 30 35 vamos 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 35 me quedan 3.000 respiraciones me quedan terminaciones vamos respiraciones 30 30 a 30 a 30 a 30 a 30 tengo 20.000 acciones a 30 30 30 cerrada completa y señores señores vieron 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 y comprar otra vez no ya no compro aquí ya ya no compro aquí ya aquí hace siempre lo mismo y se pone zombie llegando y aquí no tengo nada ya bueno señores las 10 y 3 no les voy a decir lo que gané no se los voy a decir pero negocié nueve mil trescientas acciones muy bien o ser bernabella de dos minutos ya voy a recoger michelines hubiera sido perfecto hubiera sido un día perfecto si hubiera trabajado con la claridad del corto pero bueno la vela de 10 minutos una un promedio hay un promedio que te descubre un promedio la apertura de la vela de 10 minutos nadie más me dio orientación fue la única gráfica que me estaba desarrollando la vela todavía estaba desarrollando la regla ya está todavía estaba en place estaba esta vez estaba en place apertura de esta es 46 83 me aventajé contra 47 así que gané la única 15 minutos 15 minutos apertura de esta vela fue 46 88 yo me adelanté con la de 13 13 minutos aquí 13 minutos no me dio la única que me dio la delta señores de 10 minutos esta 46 47 un interesante gracias gracias belita de 10 estamos en el entorno que ya no voy a entrar voy a abrir el micrófono para que hagan las preguntas que quieran hacer y tener el coordinación vamos a ver trujillo vamos a ver qué hicieron ustedes quién pudo entrar quién tuvo la 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 buenas idea de abrir corto quien tuvo quien abrió un corte que me da un regalo me escuchen trujillo maestro cuando cuando cerramos en los primeros largos yo me gire me quedaba en corto no sé más específico porque estoy mírame los ojos mira mírame los ojos no sé en los primeros swing cuando tomamos los largos y tomamos la pérdida yo me gire para corto rápidamente a ok perfecto miraste para corto perfecto en donde empezaste el corto el primero fue en 47 36 perfecto hasta donde lo llevaste este tuve que cerrarlo en 45 15 45 15 de que estás hablando chico cuando volvimos a entrar en largo cuando tú entras en largo yo me escúchame escúchame dijiste 45 para de decir números equivocados vamos que estoy con traer más 200 vamos dime dónde cerraste en 47 16 ok no te fuiste por debajo de de 46 de 47 no fuiste por debajo de 47 sabes que tú ha dado la orden del largo yo cerrado el corto ok sí pero no me estás hablando estoy de la vela contra cinco minutos estoy muy sobrecomprado ahí como ya 27 centavos por encima de mi cierre pero están vendiendo muchísimo y en esos 40 mil acciones vendidas me quedan vendidas ahora quedan positivas 47 48 ok entonces conseguiste corto que bueno porque no yo no yo falle con los cortos mi mente no estaba como terminaste trujillo 64 centavos en positivo maestro perfecto para dime qué hiciste pues básicamente nada solamente terminé como con 17 centavos positivos sí pero no puedes decir nada y dices 17 tiene que ser coherente en donde en donde yo sé que el corto a mí me generó incertidumbre ok ahí está perfecto yo tenía que a mí me he girado el lunes los celos prometo no hago más eso pero estoy bajo un poco de presión porque el volumen el volumen que quiero mover hoy el volumen aumenté un 8 por ciento más lo que debo completar para el mes así que estoy en el 71 por ciento ya 71 por ciento gane bastantes dólares así que tengo rechazo ya tengo rechazo y rechazo el 90 y 188 así que que te fallo dime para lo que pasa es que cuando quise quise entrar en en el largo lo que pasa es que me equivoqué con el stop loss y me cerró el limitado antes de tiempo estaba en 72 en el largo y yo tuve lo mismo yo tuve un cierre mira mira mi pantalla tuve un cierre en este entorno contra 70 y yo volví a entrar y de aquí aquí compré dónde fue que hice el rechazo bueno ustedes lo vieron compré cuatro mil acciones que les gané centavitos pero eran cuatro mil acciones más fui comprando trescientas 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 hasta llegar nueve mil trescientas hay una parte ahí donde yo empiezo a comprar así seguido todo lo estaba comprando así que ahí hay un momento ahí que te cierra porque pasa tengo que estar mirando lo que se está rechazando cuando cerré a 90 y bueno vuelva a moverse de 90 y yo ahí compré de entre 46 90 y 47 70 un compré masivamente así que eso es lo que tú tienes todos los días tiene una todos los días el mercado te trae una sorpresita en una sorpresita estoy otra vez en 47 70 por eso no quise entrar por encima de de 47 70 y ver 47 95 pero yo no podía entrar ahí porque no me da el b el b es mi garantía y lo que máximo llegó el b fue el máximo del b fue el b nunca estuvo por encima de 69 centavos ahora es que lo tengo que tuve una orden en 68 una sola orden en 68 estoy diciendo que no hubo un y si no está y si no está no 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 hay no hay un 70 en el b y si no hay un 70 en el b que hago yo buscando 95 hay espacio para desarrollar eso miren por dónde vamos ya así que estuvo muy bien vuelve a la eso lo hace todos los días todos los días el rango que calculamos y ella vuelve al rango y se queda ahí un rango bien calculado un rango bien calculado donde falle si falle como operador falle de aquí aquí falle completo pero de aquí aquí yo estaba muy muy liviano y mis pérdidas de la neviana porque estaba más sabía que estaba pensando sabía que estaba viendo un corto pero estaba tratando de ser oportunista oportunista contra una vela que me neutralizó y se las voy a enseñar a veces hay velas que te neutralizan a veces hay velas que te neutralizan a veces hay velas que te neutralizan esta vela me neutralizó y esta vela me neutralizó ok porque miren dónde estaba la banda 4731 recuerden que le estaba diciendo voy para 4731 y nada la que me dio el premio mayor fue ésta a de 10 minutos gracias 10 minutos porque sin ella yo hubiera entrado en 88 que estaba planificando entrar en 88 pero el fallo en la vela de 10 minutos el fallo de la vela de 10 minutos fue la que me dio y voy a amor voy a marcar esta vela para que vean cuál es la que se marca miren voy a marcar esta vela ahí está esta vela ahí está así que esta vela a las 10 que abre a las 10 esta abre a las 19 esta abrió 9 56 así que la vela de 10 minutos por eso quiero que hagan esta esta apertura de promedio porque hay uno que se equivoca hay un promedio 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 que se equivoca y que te da la alerta temprana de la apertura colisiona con la apertura y ahí y ustedes escucharon que les dije 10 minutos verdad ustedes escucharon que les dije que la vela de 10 minutos me había dado el premio pero no vi ustedes me están escuchando si maestro ustedes escucharon cuando dije vela de 10 minutos me está dando el premio en la apertura si maestro entonces esa fue de todas las velas que tengo abiertas la vela de 10 minutos me dio la apertura para el largo pero fallé cuál fue la vela que yo fallé para el corto qué vela fallé yo para el corto a contra qué vela yo fallé otra toda la apertura de las 9.40 9.43 9.45 9.56 o sea la vela de 10 minutos también me estaba dando me estaba dando la apertura para el corto contra EMA 50 miren 10 minutos miren 10 minutos miren 10 minutos apertura miren eso EMA 50 48 y apertura 48 y yo me comí Mr. Inseguridad porque ahí me sentí inseguro de que no pudiera ser que pudiera llegar a 47, 49 un poco menos pero bueno ya sabemos que hicimos un hicimos un Open Gap vamos a ver aunque la vela es negativa yo creo que fue un poco exigente la apertura de esta fue 48 no, 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 no me comí el maño yo me comí el maño yo aquí me comí el maño ese 48 porque la vela la vela anterior de las 9.30 fue 48 y 48 y 48 en 28 48 en 23 me comí el maño tenía que haber sido muy con una lupa con una lupa así que pero bueno no me preocupó la pérdida de apertura porque estaba operando muy bajito como siempre pero una apertura muy bajito ya cuando se desarrolla el swing aunque este swing de corto fue criminal que no lo pude sacar bien pero bueno ayer lo saqué todos los cortos y los largos hoy eh 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 nada ellos tampoco pudieron hacer los cortos hicieron los largos conmigo así que yo espero que esos volúmenes de 30.000 40.000 acciones hayan sido ellos porque por muy fundamentalista que que estuviera hoy la apertura miren estos volúmenes lo que es trabajar en bloques con otras personas miren miren estos volúmenes así que ellos tienen que haber entrado ahí con volúmenes enormes yo estoy seguro que estos fueron ellos yo estoy seguro porque ellos tienen mucha plata así que tienen que haber ganado por lo menos 300.000 dólares yo gané bastante señores gané 5 dígitos muy bien muy bien para terminar con 11 para arriba así que muy bien muy bien muy bien ya estoy ya 70 y uno y 71 83 por ciento arriba de la cantidad que tengo que fabricar aquí quien me está dando quien me está dando voy a eliminar 10 minutos aquí me está dando 3 quien me está dando quien me está dando no tengo nada muy confuso estos promedios aquí no tengo nada aquí la única que me puede decir entrar cuál es quien me puede decir aquí entrar cuál es 10 minutos 10 minutos 10 minutos 47 81 pero no ya hoy es viernes miren mi cara me hice muy bien en la corrida esta donde la caiga muchísimo me siento muy orgulloso de mí y 1913 dólares para gastos de la casa muy buen dinero para y tengo que producir mil al día para gastos de la casa y así que 11 253 gané y me quedo con el 17 por ciento así que no tenemos nada esto ya se acabó siempre hace lo mismo retrocede al retrocede al 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 a la banda que 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 es cruzada vienen eso como retrocede ahí así que vamos a ver parra que hiciste que acumulaste 17 centavos no ya sé que las cuentas son 23 23 o davis que hiciste 39 centavos y se llevó a parra por el camino real parra estamos teniendo problemas con parra en problemas conmigo mismo ahora bien es mister mister inseguridad ahora salió para afuera no 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 esto es yo tengo mucha presión este mes y ya estoy llegando a un nivel de 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 tipos de órdenes estoy usando tres modelos de órdenes tres conceptos que fui haciendo lo independiente unos tras otros ahora estoy usando tres voy para un cuarto dentro de una semana o dos semanas en hoy yo estuve no anoche estuve consultando con las los temas de ross no voy a decir el nombre de la persona y y los tiene la misma el mismo sentimiento que tengo yo sobre la unidad esta de órdenes él no quiere él no quiere enseñar más allá de las populares porque sabe que es un desgaste enorme es un área de mucha memoria la semana que viene va a mejorar la memoria de ustedes dentro de un mes señores va a mejorar mucho la memoria dentro de tres meses esto nos va a tocar un año más esto es un año más ya esta parte es 26.9 27 unidades que no la vamos a dar pero la estamos trabajando porque ya hay que mostrarla ok 47 18 muy buen corto ahí pero ya no quiero hacer nada no me sentí estresado hoy no me sentí muy bien las manos no me temblan tanto estoy despierto desde las 5 de la mañana aunque mi hija maneja hoy sola a las 6 y 30 ya está manejando así que tengo que estar ahí ya listo las 6 y 30 por si pasa algo salir volando con el carro a encontrarla así que en todavía no me dicen cuánto cerraron así que me imagino que siguen operando con este corto pero me imagino que debe estar por encima de 300 mil dólares y rechazando mínimos rechazando mínimos tengo la apertura de la vela de 13 minutos un poco extraña la apertura de 10 minutos está 47 32 poco extraña la apertura 47 22 la de 13 minutos ya está en 24 mínimo 47 18 de hecho piense que era maravilloso y estoy entrando contra la vela de 10 minutos 47 32 ya ahí está el descubrimiento entonces señores porque es el descubrimiento porque en 30 en 26 minutos mire lo que está pasando vela de entrada sigue siendo vela de entrada y esto sí es un buen nivel de compra pero ya estoy ya ustedes saben que tengo ganas en la hora irme allá afuera y echar agua a las plantas eso me relaja mucho y ya tengo un poco de dolor de cabeza ya pero miren ahí la vela la vela de 13 minutos me dio la el psh el psh soy muy bueno en los cierres no soy muy bueno en las aperturas siempre me ha pasado eso siempre me ha pasado eso lo que resuelve eso es eso el concepto de resolver miren eso con donde va el precio la apertura de 13 minutos 22 y estamos en 53 que se me haya miedo 33 centavos 30 miren eso pero bueno ya estoy cansadito ya ya estoy cansadito ahorita renuevo energía y a ver quién más está en la clase que hizo algo vamos a ver quién más hizo algo Daniel Rey quién es Daniel Rey Daniel Rey escúchame no sé quién es Daniel Rey esto es lo que yo quiero que tú hagas mandatorio tú eres una de las personas más dedicadas a esto este es el único alumno que más horas nadie tiene con los videos pero si no te consigues un micrófono para el lunes me voy a poner triste contigo ok me voy a poner triste contigo así que necesito que aparezca un micrófono para el lunes igual para ángelo necesito un micrófono 34 centavos Daniel estás ahí viste cuánto me ha tomado casi un minuto para que tú me respondes no eso no puede ser porque necesito necesito intercambiar con ustedes para que todos los días porque tú empezaste nuevo con nosotros pero todos los alumnos que están ahí que vienen del el trading room mío desde el noviembre 28 Trujillo desde noviembre 28 la apertura alguna vez terminado negativo conmigo contigo no maestro para alguna vez terminado negativo conmigo desde noviembre 28 ninguna vez maestro entonces eso es lo que por eso abrir el canal para todo pero necesito que me busquen micrófono a partir de ahora no se puede mirar estas velas hay que mirar las velas de 26 minutos porque las 26 minutos es la que me está dando el control del swing de day 3 esa es la que me está dando todo ya no hay que no si vuelve la apertura de esa vela es cuando cierro mientras no vuelve la apertura no cierro ya eso es para un day 3 ahí estaba esa era la del fenómeno era la única que tenía una vela de entrada en uno de estos promedio el diamante falla que crea una marca y el que más marca deja es el que más cuesta así que pero necesito micrófono porque a partir de ahora los próximos tres meses Daniel tú vas a terminar en positivo todo el tiempo el tema aquí es que cuando ya empieces tú sigas haciendo lo mismo ok así que ¿quién más terminó positivo? ¿quién tiene más positivo? porque tengo 39 alumnos y nada más tengo 5 alumnos reportando ¿quién más? ok entonces vamos a cerrar la clase tengo ganas ya de irme a echar agua al jardín 47 40 48 26 minutos ¿cuál es la apertura de esa vela? ahí está 47 22 la famosa 47 22 me vuelve a 22 y ya y ahí se acabó todo pero no se puede negociar con otro promedio porque esa es el la única vela que nos dio ahora la apertura así que la única que nos dio una apertura o sea para aquellos que Ochoa que trabaja promedio muy lento 30 minutos hora así que vamos a descansar ya el lunes vamos a estar operando con ellos también así que las personas que abran la cámara no tengo ningún inconveniente que abran la cámara pero necesito que estén vestidos profesionalmente ok el lunes vamos a hacer con ellos también ellos han perdido mucho han perdido mucho así que yo me imagino que ganan un 300 mil dólares no me han dado todavía los datos pero no tengo nada de ello pero necesito que necesito que que estén vestidos profesionalmente para el lunes no el lunes no tenemos trabajo no tengo que decirle a ellos que no porque estoy manejando para mi hija y el corazón si media de mañana acá pero después tengo un abocamiento muy grande observen cinco minutos como el mercado vuelve a estar en el rango calculado siempre hace lo mismo eso increíble a dónde puede llegar la mente humana a dónde puede llegar el privilegio de poder entender esto especular porque aquí estamos especulando todo el tiempo y gracias a ese pensamiento especulativo terminamos siendo arbitraje impresionante impresionante ya yo no recuerdo muchas cosas del pasado ya yo no recuerdo hay muchas cosas que ya yo ni recuerdo no recuerdo ni las personas ya es una condición típica de los euros del mío de este tipo de neuro que soy yo no recuerdan nada ni números ni nombres pero ha sido una buena vida esto me ha dado una buena vida soy el único miembro de mi familia en los últimos 600 años que ha podido hacer lo que lo que ha hecho no sé si he podido ser mejor que el vecino mío que es mucho mejor tiene una mansión ahí de 14 millones de dólares y es detrás de mí tiene como 7 millones de dólares también hay la casa pobre del barrio pero sí lo que sí puedo decir que los 600 años de mi familia soy el único que mejor ha vivido el el soy la única persona de mi familia soy la única persona de mi familia que ha podido vivir señores desde el año 1985 ningún miembro de mi familia ha podido tener ni minúsculamente los ingresos que he tenido miren lo que es la vela de 26 minutos y va a rotar 3 contra 9 en 26 minutos y esto sí va a durar porque 15 minutos que es mi llave maestra está a punto de rotar para que usted sepa y miren como como yo no puedo negociar con las velas de 15 minutos mire la vela anterior pero mire la de 26 con qué tranquilidad te dice sigue déjala correr con qué tranquilidad pero esto fue lo que me confundió y voy a comprarla pero no había que darle una vela más había que darle una vela más quisiera tener cuatro pantallas más abiertas quisiera tener cuatro pantallas más quisiera tener cuatro televisores más de 40 pulgadas más para poder ver todos estos detalles y saber aquí fallaste tú aquí entro yo aquí fallaste tú aquí salgo yo así que pero desde 1985 lo que yo he hecho y ustedes saben cómo me llamaba la familia el loco el loco ustedes saben cómo llaman cómo llamaban cómo llaman todavía la a mi esposa la loca mi esposa es descendiente de los bombones de lo que hay en españa y no tiene su familia nunca recibió ningún reconocimiento a nada nunca recibió dinero y mi esposa ha sido la persona que más ha ganado en todas las generaciones de la familia de ella en cuba y a ella la llamaban la loca y a mí me llamaban el loco 1985 22 años tenía yo y recuerdo yo recuerdo ese día cuando estoy caminando voy del departamento de contabilidad para la oficina mía el contado principal había cometido un defalco un fraude una miseria de dinero pero un fraude grande y me piden que tome control de la del departamento de finance y ahí encontré el librito de 32 páginas un librito así 22 páginas que se leen y leí ese libro yo creo que yo habré leído ese libro unas 400 veces no había nada y en cuba mucho menos los únicos que hacían el trabajo con monedas internacionales era el banco central y lo hacían para las compras y los pagos las compras que hiciera cuba y los pagos que tenía que hacer sean los ingresos y los regreso de cuba pero arbitraje no eso no se sabe en cuba y yo empecé a hacer los primeros arbitrajes noviembre 22 del 85 me acuerdo los primeros 30 mil dólares que gané de operar pequeñas cantidades hasta un día de tener que todas las órdenes que yo envía para el mercado mínima lo mínimo que podía abrir yo la orden mínima que podía abrir yo eran 50 millones de dólares porque ahí te dan 10 a 1 traes 100.000 y te dan un millón para operar traes 10 y te dan 50 traes 100 y te dan 500 y llegamos a tener más de 500 millones después mi jefe se robó dinero otra vez el jefe de la otra compañía cubana también se robó el dinero también bandidos que eran y yo no, yo nunca me robé, yo nunca me he robado nada nunca me he robado nada así que pero interesante, interesante interesante los locos de la familia y hemos sido los de los que más ingresos han tenido toda la vida les pido ustedes señores pónganse a estudiar esto, estudien esto es lo único que tienen que hacer no tienen que hacer nada estudien esto no tienen que hacer más nada esto no hace otra cosa cuando ves lo que ganas el nivel de compasión que desarrollas por otro es enorme cuando ves lo que ganas empiezas a tener sentimientos de compasión por este, por este, por este, por este, por este cómo ayudarlo más cómo resolver esto, cómo resolver esto, cómo resolver esto, cómo resolver esto ya yo estoy cerrando aquí ya si estoy abriendo contra la vela de 26 minutos estoy cerrando por una razón cuál es, quién me la dice quién me la dice el rechazo a los máximos no, tiene más 50 ya es un nivel es más 50 es lo último que esperaba que yo, que ella hiciera lo último que hiciera porque ha estado trabajando todo el tiempo ha estado trabajando ella un rango que la estoy viendo 200 50 ya yo que cierro la orden que abro con 26 minutos ya yo la cierro ya ya yo no espero más toca 50, compre 50 y ya ya esta es la vela Trujillo la vela ley Trujillo así que ya yo cierro, yo no espero llegar a 22 ok eso es un máximo rechazado no bueno, no bueno ok así que señores estudien esto, estudien esto por favor estudien esto esto da dinero esto da dinero esto da dinero esto da dinero si ustedes aprenden a hacerlo les va a dar 30 dólares el primer día un día le va a dar 100 un día le va a dar 300 y un día no van a bajar de 1000 dólares diario no no miren Ochoa una semana complicada con el niño enfermo estar despierto toda la noche porque con un niño con fiebre no se puede dormir y las fiebres atacan en las noches se le revienta una vena ya adentro y el niño deja de ver de un ojo o deja de razonar o deja de que deja de hacer cualquier cosa y eso lo va a tener para el resto de sus días ok 22 volvió la apertura ya no se podía se podía dudar de 50 así que señores estudien esto ayer se lo estuve diciendo estudien esto porque la la ventaja miren la apertura que hemos tenido hay una apertura santo cielo hoy puse el pie hasta hasta el tope y la semana que viene tengo que llegar a 14.000 acciones otra vez la semana que viene tengo que llegar a 14.000 acciones otra vez aunque estuve en 14.000 ya dos veces anteriormente porque eso me da una ventaja de que si logro avanzar 70 a un dólar son 14.000 dólares tengo que llegar es muy difícil completar las órdenes en 14.000 en 10.000 en 8.000 no es muy difícil pero hoy hemos tenido mil en esas velas de 20.000 de 15.000 hemos tenido el promedio ha sido a ver ha sido 12.000 normalmente es de 4.000 hoy tenía que haber puesto más dinero miren cuántos gorritos amarillos hemos tenido así que miren eso de cerrar una una vela y abrir la otra miren cómo metieron ahí 25.000 acciones eso tiene que ser esta gente eso tiene que ser esta gente porque ellos van a comprender que tienen que tener activos por el cual todos los días trabajan ese activo porque van conociendo cómo se mueve el activo no tienen que descubrir más nada no sé por qué les pasa eso no tienen que descubrir más nada ahora la vela de 26 minutos me va a dar un descubrimiento que se llama que cómo se llama eso al estudio cómo se llama eso máximos superiores no mínimo volvió la apertura pero el descubrimiento yo no me voy por esa no yo me voy con la apertura de la próxima vela que me va a abrir marugoso ya estoy ya yo estoy viendo yo no compro la apertura yo no voy a comprar si la próxima vela es marugoso porque la próxima vela cuánto le queda esto vamos a ver está las 9 y 26 está las 10 y 22 10 y 26 10 y 48 esta vez la abrió a las 10 y 44 cuánto cuando abre la próxima cuando abre la próxima en 17 minutos bueno si hubiera sido si hubiera sido si se mantiene por encima de la apertura la próxima vela tiene que dar marugoso marugoso y ahí ese es el fallo la única que me va del fallo necesito una que me dé un fallo porque el cierre me cuesta a la alza y hace así un me abre y sigue corriendo como la de un minuto apertura marugoso ya no lo tiene ya la perdido ya hizo un mínimo como la de 26 minutos esta apertura esta apertura 46 83 marugoso marugoso y miren a dónde llegó casi a dar un strike al anterior así que señores todavía no tengo cuánto ganaron se los haré saber esta tarde cuánto ganaron pero es evidente que el volumen que estamos teniendo hoy es muy sub géneri nunca lo hemos tenido verdad trujillo es correcto maestro así que me imagino que hay un juzgador que está conectado con nosotros todavía están conectados ellos están viendo todavía lo que estamos haciendo e hay dos personas que hablan español perfectamente son de son ciudadanos mexicanos nacidos en méxico pero que llevan muchos años trabajando acá son corredores profesionales certificados todos porque los 11 que están ahí todos han perdido mucha plata en el 2021 2022 y siguen perdiendo plata en el 2023 todavía no entiendo por qué pero bueno así son las cosas así son las cosas han quemado mucha plata 13 millones de dólares en un día nada más se llevaron uy dios mío bueno señores a regal plantica miren la gráfica como él volvió ella volvió al ella volvió a al rango aquí es dos minutos que es tres minutos aquí es cinco minutos miren como él miren miren como todo el swing todo el swing y ahí vuelve al rango y cuando lo hace a la alza y vuelve al rango del máximo muy buena en algún momento vamos a descubrir petróleo se lo garantizo en algún momento vamos a construir una empresa de petróleo así que señores ya tenemos que parar la grabación necesito micrófonos necesito que las aperturas ellos no van a dejar de estar conectados con nosotros así que consíganse una col batica una camisa de mangas largas no importa cómo sea la colbata yo tengo 40 colbatas pero hoy me probé cuatro colbatas con la camisa rosada ok lo que tengo puesto ahí abajo no es un pantalón lo que tengo puesto es un vaquero pero este traje italiano todos mis trajes son italianos si ustedes ven un traje italiano en una tienda de uso cómprenlo no se ponen viejo nunca disfruten el día señores fin de semana nos vemos en la tarde 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 Gracias.